Buenos días a todos y bienvenidos a todos los que nos acompañáis hoy y gracias sobre todo a los que estuvisteis con nosotros la semana pasada y que por un fallo técnico tuvimos que cancelar el webinar. Esperemos que hoy no pase lo mismo en caso de que tuviéramos otra vez este tipo de problemas técnicos que no es lo habitual pero bueno nunca se sabe los duendes por dónde pueden andar. Lo que haríamos es ya grabar el webinar y os lo haríamos llegar directamente a la dirección de correo que nos habéis facilitado. Comentaros que si es la primera vez que os sumáis a esta iniciativa que hemos denominado Tendale Alive, estos webinars los comenzamos durante el estado de alarma debido a la situación de excepcionalidad en la que queríamos seguir cerca de vosotros en estos momentos en los que la ciencia y la tecnología siguen jugando un papel muy relevante. En Tendale queremos seguir contribuyendo a la transformación de las empresas y a la capacitación de las personas junto con vosotros. Para todo ello nuestros expertos nos dan la oportunidad de conocer de primera mano una serie de tecnologías y en especial de aquí si queremos hacer hincapié las aplicaciones de estas tecnologías en las empresas del sector. Estas tecnologías que os mostramos se enmarcan dentro de nuestros seis ámbitos estratégicos. Estos seis ámbitos estratégicos quieren dar respuesta a los retos actuales y futuros de cada sector. Estos ámbitos son fabricación avanzada, movilidad sostenible, ecosistema urbano, transición energética, salud y transformación digital. Bueno, no me he presentado, yo soy Maite Santos, soy la responsable de estructuras multimaterial en la división de industria y transporte de Tecnalia y junto con mis compañeros he trabajado durante más de 25 años en el desarrollo de nuevas soluciones en materiales y procesos avanzados de fabricación y voy a ser la encargada hoy de moderar este webinar. La charla de hoy está estrechamente ligada con dos de los ámbitos que os he mencionado antes, son fabricación avanzada y también transformación digital. Y más en concreto nos vamos a centrar en las herramientas de simulación que hacen posible la optimización y la innovación en los procesos de fabricación metálica, que son muy relevantes como ya sabéis todos en nuestro país. Hoy junto con mis compañeros Juan Palacios, Sonia Varela, Eva Anglada, os mostraremos algunas de las aplicaciones de las herramientas de simulación mediante elementos finitos y también mediante volúmenos finitos que nos mostrará Juan sus aplicaciones. Os presento brevemente a mis compañeros porque somos tres ponentes y no queremos tampoco alargarnos en exceso, entonces os voy a dar una breve pincelada de cada uno de ellos. Juan es ingeniero técnico industrial, metalúrgico en concreto y tiene una amplia experiencia en simulación de diferentes procesos siderúrgicos. Juan nos explicará las ventajas del acoplamiento de dos de estos software de simulación para el análisis de la solidificación del acero en los procesos de colada continua. Posteriormente, de la mano de mi compañera Sonia Varela, tendremos una visión de lo que aportan las herramientas de cálculo en toda la cadena de valor de forja. Sonia es ingeniera industrial con especialidad en fabricación industrial y ha cursado el posgrado de analítica predictiva para la industria 4.0. Este posgrado también lo ha realizado nuestra compañera, la doctora en ingeniería mecánica Eva Anglada, que además posee un máster en ingeniería computacional y sistemas inteligentes. Eva nos mostrará un caso muy interesante de la fusión de las técnicas de machine learning con las herramientas de simulación aplicado en concreto a un caso de inyección de aluminio. Bueno, recordaros que durante la charla nos podéis hacer llegar las preguntas en el chat que tenéis habilitado. Cuando acaben las tres ponencias, yo se las haré llegar a ellos. Por lo tanto, si queréis indicar el nombre de a quién va dirigida, perfecto. Deciros también que la charla completa la podréis encontrar la semana que viene en nuestro canal de YouTube y además en ese canal podéis encontrar el resto de charlas de esta iniciativa Tecnalia Live que os comentaba. Bueno, en esta ocasión voy a comentar yo haciendo una pequeña introducción al webinar. El webinar no pretende hablar de los elementos finitos o los métodos de integración implícitos y explícitos de la resolución de las ecuaciones y luego lo que quiero hacer hincapié es que lo que os vamos a contar son aplicaciones concretas en las que se han utilizado estas herramientas para resolver un problema de las empresas. Bueno, como os comentaba la semana pasada que algunos de vosotros ya estuvisteis conectados, la industria 4.0 que todos conocemos y que está en boca de todos, ayuda mediante diferentes tecnologías a mejorar diferentes KPIs de vuestras empresas. La digitalización o la virtualización nos ayuda a conseguir modelos o réplicas tanto de componentes, de máquinas, de procesos, no podemos olvidarlo, y lo que nos permite es predecir o optimizar su comportamiento. Y como os comentaba esto no es nada nuevo, hace más de 25 años cuando me incorporé yo por ejemplo en Tecnalia ya trabajamos con estas herramientas de simulación con estos objetivos. Es verdad que la implantación de estas herramientas ha sido mayor o menor dependiendo del sector, pero ahora en este momento en que todo lo que tiene que ver con la virtualización es tan relevante creo que es importante tenerlas otra vez en cuenta. Estáis oyendo hablar mucho de lo que son los conceptos de gemelos digitales. Cuando hablamos de gemelos digitales lo que se suele comentar es cómo hacemos esa monitorización en tiempo real, cuáles son los modelos predictivos de datos más adecuados, pero también podemos obtener los gemelos digitales de nuestros procesos o nuestros componentes de otra manera. Hay otra serie de tecnologías como son la realidad aumentada, realidad virtual, junto con la integración de sistemas y por supuesto muy importante la simulación que nos va a ayudar a ello. Los modelos híbridos en los que combinamos datos con herramientas de simulación son cada vez más relevantes en esta situación. Bueno y vamos a entrar a probablemente los que os habéis sumado a este webinar ya conocéis lo que son la simulación, pero es importante y me gustaría recalcar qué es o cómo debemos de considerar la simulación. La simulación es una herramienta de ayuda, es una herramienta de ayuda que nos va a permitir desarrollar de una manera virtual la ruta de fabricación necesaria para llegar desde lo que es la materia prima hasta lo que sería el componente final. El componente que podemos pensar en un componente forjado, en un componente laminado, en un componente fundido, o sea todo lo que se os pueda pasar por la imaginación o que afecte directamente a vuestros procesos. Estas técnicas virtuales o digitales, al igual que comentábamos con otras técnicas como puede ser la analítica de datos, lo que nos permite es reducir consumos de materias primas, reducir tiempos de ocupación de máquinas para diferentes pruebas o optimizaciones y los consumos energéticos derivados de ellos. Por eso es importante plantearnos cómo nos ayudan estas herramientas. Estas herramientas nos ayudan de dos maneras, nos ayudan prediciendo lo que va a pasar antes de que lo llevemos a nuestra línea de producción y también nos ayudan optimizando esos procesos más maduros o incluso procesos nuevos en los que queremos trabajar. Y además no nos olvidemos que complementan de alguna manera a nuestros expertos en proceso y en algunos casos esos expertos que muchos de vosotros nos transmitís, que están a punto de jubilarse y que ese expertise se va a perder, pues recordar que estas herramientas nos van a permitir de alguna manera seguir manteniendo esos conocimientos. Bueno, ¿y para qué voy a utilizar las herramientas? ¿Cómo puedo hacer uso? ¿Qué me proporcionan a mí? ¿Cuál es el impacto que tienen en mi negocio las herramientas de simulación? Bueno, pues por una parte nos da una autonomía tecnológica en los procesos de fabricación. Podemos ser autónomos a desarrollar nuevos procesos y nuevos productos que mostrarán nuestros clientes. Productos además de mayor valor añadido. Podemos entrar en nuevos mercados, tanto en nuevos sectores como en nuevas familias de productos que ahora no estemos fabricando. En todo lo que tiene que ver, que ya os mencionaba antes, minimizaremos el número de ensayos prueba-error y el time to market. ¿Por qué? Porque estas herramientas nos permiten, dependiendo de cómo definamos los modelos, reducir esos tiempos. Ahorrar materia prima y energía. Como os decía, esto es virtual. Vamos a optimizar el uso de nuestros equipos. Vamos a ver cuál es el más adecuado. Reduciremos costes asociados a utillajes, energía, material, personal. Todo depende de cómo utilicemos estas herramientas. Por supuesto, nos ayudan a predecir defectos, con lo cual reduciremos también el índice de chatarra y aumentaremos la vida de utillajes si somos capaces de buscar los mejores parámetros, tanto para el desgasque como la rotura de moldes, utillajes o otros accesorios que vayan asociados al proceso. ¿Cuáles son las tendencias y líneas de trabajo, tanto en Tecnalia como en la comunidad científica actual en los métodos de simulación? Pues tradicionalmente los cálculos metalúrgicos no se les dio mucha relevancia, sin embargo ahora vemos que cada vez es más importante el poder también predecir cuál es su comportamiento. No está todo resuelto. Hay materiales que no podemos modelizar. Hay tratamientos que todavía están en fases de desarrollo, como pueden ser las nitruraciones. Pero es una línea de trabajo muy importante y en la que luego también veréis una breve pincelada por parte de mis compañeros. Cálculos de calentamiento, la sostenibilidad es importantísima, todos lo sabéis, eficiencia en las fábricas. Por lo tanto debemos también ser capaces de llevar estas herramientas, por ejemplo a los calentamientos por inducción e introducir nuevas variables, como puede ser que el material se esté moviendo en un horno. Tener en cuenta cada vez más partes del sistema, con lo cual todo lo que tenga que ver con incorporar el comportamiento de los útiles o de los moldes también es muy relevante. Y por otro lado, otros temas muy importantes es no sólo el acoplamiento entre software, como os va a mostrar el compañero Juan, que nos dará modelos muchísimo más precisos, sino también la integración de las técnicas de simulación con el Machine Learning en estos momentos. Ya no nos quedamos en calcular en varios procesadores, sino que queremos calcular en la nube. Queremos conseguir modelos nuevos, modelos de gestión térmica asociados a los nuevos comportamientos de las cajas de baterías en los vehículos eléctricos, a los procesos de fabricación aditiva. Muy importante, importantísimo y que quiero recalcar. Hay tres pasos dentro de un modelo de simulación, de un cálculo de simulación. El input, el cálculo y el output. El input es de lo más importante en estos modelos. Lo que nosotros introduzcamos, los datos con los que nosotros alimentemos, van a ser los que nos den la respuesta adecuada. Por eso muchas veces cuando veis colores, que decís, estos colores no me dicen nada. ¿Qué hemos introducido? Estoy reflejando lo que realmente hace mi equipo de fabricación, mi prensa. No es el mismo una prensa nueva que una prensa de hace 20 años. Los materiales, los materiales de las bases de datos muchas veces no tienen nada que ver con los materiales que utilizamos. Por eso desde Tecnalia lo que hacemos siempre es primero analizar cuál es la situación del proceso que vamos a estudiar y para ello contamos además con equipos especiales tanto de caracterización a diferentes temperaturas o velocidades de deformación para los materiales como por ejemplo para todo lo que tiene que ver con los coeficientes que van asociados a los acabados de utilizajes o también a los lubricantes. Muy importante, ¿qué quiero? ¿Qué le he pedido a ese cálculo? Puede ser un cálculo de un día o una semana. Todo va a depender de qué es lo que estoy buscando. Y como os decía, el output. Es muy importante formar a las personas dentro de las empresas para interpretar y entender qué nos están facilitando estas herramientas de simulación. Bueno, como os decía, muy relevante lo que nosotros introducimos y lo que nosotros vamos a obtener. Y además hay que muchas veces hacerlo de una manera cíclica en la que vamos ajustando esos parámetros. Estos son algunos de los posibles parámetros que os comentaba que es muy, muy relevante que siempre tengáis en cuenta que tienen que ser validados con nuestros procesos actuales. Y todo lo que le podemos pedir a los software, desde predicción de geometrías, llenados, detección de efectos, todo ello siempre teniendo en cuenta hasta dónde queremos llegar con esas herramientas de predicción. Algunos tipos de simulaciones. Pues podemos encontrar simulaciones que tienen que ver con el producto, con los comportamientos de los productos. Ahora muy importante el desarrollo, por ejemplo, de nuevas uniones, todo lo que tiene que ver con la simulación de su comportamiento y también del propio proceso. Comportamientos de máquinas, de equipos. Simulación de toda la cadena de valor, desde el comportamiento de un nuevo producto al cual le vamos a cambiar el material, como del proceso de fabricación o la unión en materiales diferentes a los metálicos. Estampación de nuevos aceros, aceros que a día de hoy todavía no son conocidos. Simulaciones, como os decía, más novedosas en las que estamos todavía en estados incipientes, como puede ser la fabricación aditiva o cálculos asociados a todo lo que tiene que ver con los battery box en los vehículos. Y sin más voy a acabar dándoos un pequeño resumen de algunas de las herramientas de simulación habituales. Podemos encontrar, eso sí, herramientas de simulación generales que son para cálculos más avanzados y más difíciles de usar dentro de una empresa, pero que nos permiten realizar modelos más avanzados en cuanto a investigación, por ejemplo, y luego softwares muy específicos. Estos softwares específicos, en algunos casos, son utilizados ya por todos vosotros. Y quiero terminar y doy paso ya a mi compañero Juan con una reflexión importante. No hay una herramienta mala. Todo va a depender de cómo le alimentemos esa herramienta, qué datos son los que realmente reflejan nuestro proceso y qué buscamos cuando la utilizamos. Puntos importantes a tener en cuenta antes de empezar a trabajar con ellas. Y sin más, doy paso ya a mi compañero Juan con, como os comentaba, la presentación en la que va a explicaros el tema de acoplamiento entre dos OVs para un proceso concreto. Juan, todo tuyo. Buenos días a todos. Como ha dicho Maite, yo me voy a centrar en temas de simulación fluidodinámica o CFD. La idea es, el caso concreto que os voy a presentar hoy es el tema de la solidificación del proceso de colada continua en el que hemos utilizado dos acoplamientos de dos OVs, como son Maswell, para resolver el tema de la agitación electromagnética y el tema del EFluent para el tema de la solidificación y el movimiento del acero en el proceso de colada continua. Pero antes, me gustaría enseñaros una pequeña referencia, una referencia de ciertos proyectos en los que hemos utilizado estas herramientas. Concretamente, nosotros utilizamos la herramienta ANSYS CFD y los casos que os voy a mostrar son tres casos de tres hornos diferentes. Para que veáis un poquito el campo de aplicación de estas herramientas. El primer caso que sería aquí, el de la izquierda, corresponde al proyecto UDUS, que es un proyecto del programa SIEM que acaba de terminar recientemente, en el que se han analizado el horno de reclutamiento de palanquillas de Sirenor. Se ha hecho un modelo 3D completo del horno en el que se ha analizado el movimiento de los humos odiaginados por los quemadores y resolviendo incluso también la combustión de los mismos, analizando sobre todo los impactos de los humos calientes sobre los diferentes elementos del horno, como pueden ser los largueros, el producto, mudetes, la bóveda, paredes del horno, para poder identificar zonas críticas de desgaste del refractario dentro del horno y también zonas críticas de sobrecalentamiento sobre el propio producto. Los otros dos casos, los de la derecha, corresponden a dos hornos del fabricante de linea. El de arriba corresponde a un horno de reclutativo de aluminio en el que también se hizo un modelo 3D del mismo, en el que también se analizó el movimiento de los humos y la temperatura, pero en este caso lo que se analizó fue diferentes configuraciones de quemadores y su posición dentro del horno para mejorar el rendimiento y la eficiencia del calentamiento y de la fusión en el proceso. El de abajo corresponde a un horno también de linea, pero en este caso de reclutamiento de bobinas de aluminio. También se hizo un modelo 3D del mismo, en este caso se resolvía en el movimiento de los humos y también el propio calentamiento de la bobina. En este caso lo que se simuló son diferentes tamaños de bobina y diferentes curvas de calentamiento para también optimizar el funcionamiento del horno bajo diferentes condiciones de trabajo y tipos de bobina. Ahora mismo ya voy a pasar al caso en concreto que es el modelo de la colada continua. En este caso, como os he comentado, dado la peculiaridad de la máquina que analizamos en su día, que tenía un agitado electromagnético, se necesitaba utilizar el software Maxwell para resolver los campos magnéticos y ver su influencia en el movimiento que inducían el acero. Y ese movimiento cómo afectaba a la solidificación dentro del molde. Y con Fluent lo que se hace es resolver directamente el movimiento del acero, la solidificación y de forma acoplada con los fenómenos. De acuerdo. Primero voy a hacer una pequeña introducción del proceso de colada continua porque entiendo que habrá gente que lo desconozca. Entonces, básicamente el proceso de colada continua se trata de un proceso de solidificación en el que se introduce el acero. Una vez que se ha ajustado la composición y temperatura, se lleva una cuchara que se posiciona encima de la máquina. Aquí veis un pequeño esquema de la máquina con la cuchara. Se lleva un distribuidor o tandis que lo distribuye en la colada continua, en las diferentes líneas de la colada continua y se introduce normalmente con una muestra sumergida dentro del molde. Este molde está refrigerado por agua y está oscilando para evitar precisamente que el acero solidificado se expere con el molde y se produzca una colada continua mala. Entonces, el molde está refrigerado. Hay una refrigeración muy intensa. Se produce la primera solidificación. Una vez que sale del molde, se pasa por la zona de refrigeración secundaria que está compuesta en una serie de sprays y coquillas que continúan con la refrigeración forzada. Y una vez terminada la refrigeración secundaria, una vez que el producto ya está en horizontal, se sigue enfriando al aire hasta que se lleva a la zona de corte, que se corta la longitud adecuada para la fase siguiente de laminación. También destacar que dentro del molde están los polvos de colada, que básicamente tienen tres funciones, que es proteger el acero líquido para evitar la reoxidación. También funcionan como lubricante entre el molde y la capa solificada, en el gap que se forma entre el molde y la capa solificada. Y también sirven para homogenizar esa extracción de calor en el molde, para que sea lo más uniforme posible y evitar que haya, digamos, zonas con gaps de aire o que lo que hacen es interferir en la transferencia de calor. Y aquí, en la siguiente imagen, lo que os puedo enseñar es un poquito el efecto del agitador electromagnético. Dada la peculiaridad de esa máquina que disponía de un agitador electromagnético, los agitadores básicamente se utilizan sobre todo para la fabricación de acedos con determinadas exigencias y lo que hacen es mejorar notablemente la calidad interna del producto. Dado que en el acero líquido hay partículas, hay inclusiones que es muy complicado de eliminar o muy difícil de eliminar totalmente, entonces con el agitador electromagnético se intenta distribuir esas partículas y que no haya concentraciones de partículas que luego sean el origen de defectos tanto en la laminación o en el propio proceso de colada. Entonces, básicamente, los objetivos de esta simulación eran, pues, en principio, ampliar el conocimiento del efecto del agitador en el inicio de la acidificación, que es una de las etapas más críticas del proceso, y muchos de los defectos que se originan y que aparecen luego en la laminación se originan en el inicio de la acidificación en el molde. Poder realizar un estudio de sensibilidad de los diferentes parámetros de la agitación, como son la frecuencia y la intensidad de corriente, junto con los demás parámetros de proceso de colada continua. Y también, al mismo tiempo, poder obtener información del proceso que de otra manera sería muy complicado. Por ejemplo, puede ser el espesor de la capa solificada a la salida del molde, que es un parámetro crítico para evitar rotudas de línea, y también la temperatura ya no solo en la superficie del producto, mientras se está colando, sino en el interior también, a lo largo de toda la longitud de la máquina de colada continua. De acuerdo, pues básicamente la simulación, lo que hemos hecho es agrupar, digamos, esas tres herramientas que he comentado. El ANSYS-MASWELL, que nos permite de una manera calcular los flujos magnéticos, el campo magnético que genera el agitador, e introducirlo con una carga más en el modelo. Con ANSYS-MASWELL lo que hacemos es resolver la solidificación y el perfil de velocidades, ¿no? Y además, este caso tenía la peculiaridad de que hemos utilizado un modelo externo para incluir el efecto de los polvos de colada en la transferencia de calor. Este modelo es el modelo con 1D, que se ha desarrollado por Brian Thomas de la Universidad de Linoise. Y lo que hemos hecho, este es un modelo 1D, y lo que hemos hecho es acoplarlo de forma que este modelo, a través de la solución de usuario, lo aplicamos en todo el perímetro del molde. De forma que podemos evaluar, digamos, la evolución de los polvos de colada, si solidifican, si cristalizan, etc., y cómo influyen en la transferencia de calor. De forma que este caso es un caso bastante completo, dado que integramos dos softwares diferentes y un modelo externo al propio software de ANSYS-MASWELL. De hecho, se ve un poquito la novedad de este modelo. Y, de hecho, este modelo se presentó en su día en la jornada de usuarios de ANSYS-MASWELL en España. Da precisamente por esa singularidad de agrupar dos softwares externos en la subrutina también. Vale, pues pasando ya un poco a lo que es la simulación en sí, la primera etapa era simular la agitación, que se hizo en MASWELL. Como veis aquí, podemos ver la geometría del modelo, en el que tenemos las bobinas, con el estator, el molde de cobre y en rojo podemos ver lo que sería el dominio del acedo, del acedo que queremos solidificar. En este caso, la planta en la que hicimos el trabajo, hicimos unas mediciones previas en vacío del campo magnético direccionado por la bobina, por el agitador. Y esas simulaciones, esas medidas nos sirvieron para ajustar la primera simulación del campo magnético. Como veis en la gráfica, pues el ajuste fue bastante bueno basado en la intensidad y en la frecuencia del agitador. Con esta, una vez ajustado este modelo, hicimos una segunda simulación del MASWELL, en la que se incluyó lo que decía, la parte, digamos, sólida correspondería a la palanquilla. En este caso, quedan redondos, ¿no? De forma que en esas simulaciones, el resultado de esas simulaciones es lo que se importa o se incluye en el modelo de solidificación como una carga más dentro del modelo, ¿no? Como un input más. Como resultado de esa simulación, lo que se obtienen básicamente es el campo magnético y las fuerzas de Lorentz. Lo que nosotros pasamos al caso de Fluent, realmente son los del campo magnético. Que a través de un interface específico que tiene Fluent, que es el MHD, se importan estos campos y se recalculan las fuerzas de Lorentz dentro del dominio fluido, que es el acero, ¿de acuerdo? Y aquí se produce el movimiento, cambia el perfil del movimiento en el molde del acero. Víjalo. Vale, ya pasando a la simulación en Asis Fluent, los inputs básicamente son el grado del acero con sus propiedades variables con la temperatura. Estas se obtienen en función de la composición del acero a través de un software externo que es IDS, la velocidad y temperatura de colada, la extracción de calor en el molde que se calcula a través de con 1D, que esto corresponde a la refrigeración primaria, el consumo y propiedades de los polvos de colada que son necesarios como un input para el modelo con 1D. Luego, externamente se han calculado los coeficientes de referencia de calor de cada una de las zonas de la refrigeración secundaria, se incluye también la radiación. Y lo que he comentado, la parte del agitador electromagnético, el campo magnético se importa de la simulación previa hecha en Asis Maxwell a través del módulo MHD. Entonces, para explicaros un poquito lo que es el con 1D, tenemos aquí un pequeño esquema. Básicamente se trata de un modelo analítico en el que se resuelven las diferentes resistencias térmicas que hay entre, digamos, la cara fría del molde que está en contacto con el circuito de refrigeración y lo que sería, digamos, la cara de la capa solidificada del acero. Entonces, en medio hay una serie de resistencias y también, sobre todo, lo importante es la evolución de los polvos de colada. Inicialmente, los polvos se funden, van penetrando por el gap que se genera entre el espesor, entre el molde y la capa solidificada y se genera un gap debido a la contracción del acero y los polvos fluyen por ahí dentro, en ese gap, ¿no? Y van, se van solidificando y cuando se solidifican, cristalizan. Entonces, el hecho de que cristalicen o no o a qué longitud del molde cristalizan es muy importante para la transferencia de calor. Cuando cristalizar las propiedades de conducción son peores y la transferencia de calor es peor. Entonces, es muy importante para los fabricantes saber exactamente el proceso de solidificación de los polvos. Y esto se introdujo a través del condo 1D, como he comentado. En cuanto a los resultados, aquí puedes ver el efecto del agitador en los perfiles de velocidades. Como paso previo, si es una simulación sin agitador, en la que veis aquí un poquito los perfiles del movimiento, el típico recirculación que se genera alrededor de la entrada del acero y el perfil de velocidades que genera. Y los otros dos corresponden al efecto del agitador. Ya veis claramente cómo cambia en la zona inferior del molde. El acero empieza a... Se le induce una recirculación. Esa recirculación localmente tiene velocidades relativamente altas, como se puede ver aquí en la gráfica. En la gráfica vemos desde el centro hasta el exterior de la sección del redondo y cómo la evolución va cambiando. Incluso se puede identificar el efecto que tiene el expresor de capa solificada en esa velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial es importante porque al final modifica también el perfil de solificación, actúa sobre las dentritas que se van a generar inicialmente, lo cual hace que sea más... una zona más limpia y mejor en cuanto a calidad. Porque no deja que las inclusiones se queden retenidas en las zonas interdentríticas. ¿De acuerdo? Y aquí se ve un poquito con más detalle las zonas de altas velocidades que comentábamos. En cuanto a otros factores, también, como ejemplo, el tema de los polvos de colada. En esta simulación se vio el efecto de los polvos de colada identificando las zonas hasta donde los polvos de colada son efectivos y cuando dejan de ser efectivos, como se ve aquí en esta zona inferior, a través del coeficiente de transmencia de calor. También como dos procesos se puede sacar la extracción de calor a lo largo de la longitud del molde y identificando diferentes efectos locales, como puede ser el efecto del chorro, la entrada del acero caliente, cómo afecta localmente a la extracción de calor y el hecho también del efecto de los polvos de colada. Y en esa gráfica de aquí podemos ver cómo eso se traduce en el espesor de capa solidificada, ¿no? A lo largo de la longitud del molde. En este caso, también lo que yo digo es que comparamos los resultados del CFD con un modelo nuestro que tenemos desarrollado por nosotros en Tecnalia, en el que se resuelve la trascendencia de calor sin tener en cuenta el movimiento del ácido, la fluidinámica. Y claramente, los modelos analíticos que no tienen en cuenta la fluidinámica pierden ciertos efectos locales que son importantes. En este caso, se produce una reducción del espesor de la capa solidificada debido a la entrada del ácido caliente y las velocidades que generan en esa zona localmente. Pues eso sería, bueno, por mi parte sería un poquito y ya para finalizar un poquito los comentarios finales, pues eso, decir que con estas herramientas se analizó el efecto de la agitación de la trascendencia en la extracción de calor del molde, el efecto de la entrada del ácido caliente en la extracción y en el espesor de las capas solidificadas se vio el efecto que tenía y luego, pues eso, que se pudo hacer y gracias al acoplamiento que se hizo entre el modelo de solidificación y la agitación de la trascendencia de la acoplamiento se pudieron ver el efecto de las fuerzas tangenciales en el acedo debido a las fuerzas de los que se inducen en el acedo solidificado. Al final, todos esos modelos en definitiva lo que nos permiten es realizar estudios de sensibilidad de los parámetros del proceso, en este caso de la agitación y del proceso de calada continua como viene a ser la velocidad de calada, la temperatura, etcétera y nos dan información que realmente ayuda a poder actuar sobre el proceso para intentar mejorarlo y obtener un proceso más eficiente. ¿De acuerdo? Sin más, yo voy a dar paso a mi compañera Sonia Valera que os va a presentar temas de modelización avanzada en Forza. Hola, buenas, soy Sonia como ha comentado Juan y bueno, directamente voy a entrar en la parte de la presentación. ¿Eso es? Vale, pues como comentaba Maite inicialmente, al final el propósito de esta parte es de alguna manera ilustraros o mostraros de qué manera la simulación que habitualmente la utilizamos para la definición de un proceso de Forja, pues cómo la aplicamos al resto de eslabones o el resto de sistemas que se engloban dentro de la propia cadena de valor. Entonces, en definitiva, tenemos un material, ese material de partida, queremos convertirlo en una pieza final, una pieza de Forja que cumpla las especificaciones. Estamos hablando de especificaciones dimensionales, que la pieza salga sin defectos, especificaciones microestructurales. Bien, es muy habitual que utilicemos la simulación de Forja para definir qué etapas de deformación necesitamos, cuáles son los parámetros de proceso que necesitamos para asegurar que esas especificaciones se cumplen, pero para que todo ese sistema vamos a denominarlo así se mantenga estable hay otros eslabones de esa cadena que debemos asegurar que son robustos y fiables. Evidentemente hay muchos, no podemos aquí recoger todos, pero en este caso, en esta presentación nos vamos a centrar sobre todo en la parte del utillaje y de la máquina. Entonces, bueno, pues sin más voy a empezar desde el principio. Proceso, la definición del proceso y sus parámetros de proceso. ¿Por qué nos detenemos aquí? Pues porque habitualmente si hablamos de un proceso de Forja hay una amplia variedad de casuística, pero nosotros tenemos un caso muy habitual sobre el que trabajamos y que introduce digamos unas particularidades especiales con respecto a la Forja convencional y es la Forja rotativa. Entonces, a ver si eso es. La Forja rotativa este es bueno, al final hemos avanzado más. La Forja rotativa, como os decía, introduce unas particularidades con respecto a la convencional que son las que intento ilustrar en esta diapositiva. ¿Cuáles son? La Forja convencional es un proceso de formación incremental en la que lo que hacemos realmente es combinar una deformación utilizando un movimiento de traslación vertical como en la Forja convencional, pero asimismo tenemos un movimiento de rotación. Es decir, la parte superior, el utillaje superior tiene un ángulo de inclinación con respecto a la vertical y lo que hace es rotar y ponerse en contacto contra el utillaje o sea, perdón, contra el taco que queremos deformar. Entonces, ¿cuáles son las particularidades? Ese ángulo de inclinación del utillaje superior hace que el contacto con el billet en este caso el material de partida no sea total sino que solo se mantenga en una superficie concreta de contacto. Eso nos permite de alguna manera llegar a geometrías con espesores mucho más exigentes que en cuestiones de Forja convencional. Es decir, podemos llegar a geometrías cercanas a la forma final de pieza. Esa forma final de pieza la vamos a conseguir como he comentado antes de manera incremental y digamos que cuando incorporamos esta cinemática este tipo de particularidad del contacto en simulación lo que nos hace es llevar a unas estrategias de malla de remallado y de condiciones cinemáticas que hacen que en sí este proceso tenga su propia particularidad. Pero bien, ¿qué secuencia seguimos? La secuencia que seguimos en este proceso de forja rotativa es similar al de convencional pero con esas casuísticas que os he comentado. Entonces, incorporamos una primera etapa que es definir cuáles son las estaciones o el número de fases que necesitamos para llegar a conformar la pieza. Digamos que en un primer estadio lo que hacemos es partir de un concepto en el que nos focalizamos en el material y los utillajes los consideramos infinitamente rígidos pero como bien sabéis ese utillaje en realidad no es inmune digamos al comportamiento del material contra la propia superficie o huella que conforma ese utillaje ese utillaje debe ser capaz de soportar unos requerimientos mecánicos. Bien, pues en esta primera etapa lo que hacemos particularizado en este caso para forja rotativa es trabajar sobre este aspecto. Como veis de esta primera etapa lo que hacemos por un lado es asegurar que nuestra pieza cumple especificaciones digamos en cuanto aspectos dimensionales es decir se encuentra dentro de tolerancias pero también que obtenemos una pieza sin defectos sin pliegues sin grietas pero hay otra serie de resultados que luego vamos a ver de qué forma los utilizamos que son referentes a los requerimientos que ese proceso nos exija el utillaje y cómo el llegar a esa forma final de pieza requiere un esfuerzo de prensa y en este caso un par motor porque como ya hemos visto al final la forja rotativa es una combinación de ambos movimientos esos dos variables o esos dos outputs vamos a decir que son vitales para luego utilizarlos de una manera concreta con la simulación y que vamos a ver posteriormente. Entonces volviendo digamos al esquema inicial una vez que ya tenemos las especificaciones de pieza hablábamos antes que teníamos también especificaciones microestructurales entonces aquí se muestra un enfriamiento al aire que digamos es algo habitual y es un ejemplo muy sencillo y específico de un tratamiento térmico pero nuestra simulación nos permite abordarlo de qué manera terminamos de la fase de forja nos llevamos la pieza a la parte de enfriamiento al aire y lo que conseguimos es según evoluciona la temperatura a tiempo de esa pieza evidentemente las fases van evolucionando partimos por ejemplo de una situación 100% austenita conforme esa pieza se va enfriando migramos digamos o transformamos a otras fases como son ferlita y perlita y eso ¿qué nos produce? pues al final nos produce una distribución de durezas en pieza que es la que podemos finalmente cotejar nuestros resultados metalográficos entonces con este escenario digamos que aseguramos que la pieza forjada es buena permitirme decirlo así entonces ¿cómo hacemos para asegurar lo que decíamos inicialmente? vale entonces si nos centramos en el utillaje ¿de qué manera nos ayuda la simulación de proceso en el utillaje? bueno pues si veis en la columna de la izquierda cuando hablamos de que la simulación de proceso nos da unos resultados con respecto al utillaje nos estamos refiriendo a que el conformar esa pieza genera una distribución de tensiones en nuestro utillaje podemos ver incluso identificar zonas críticas no solo eso también evidentemente puede haber fenómenos de desgaste hay zonas más o menos desgastadas que también debemos de tener en consideración y evidentemente cuando ya alcanzamos un estado estable es decir estamos en un régimen de producción se alcanza una temperatura en régimen que también penaliza o puede llegar a penalizar esas propiedades mecánicas del utillaje entonces con los resultados de simulación del proceso lo que tenemos es una primera pista vamos a decir para poder definir cuál es el material y la dureza que necesitamos para que ese utillaje sea lo suficientemente robusto y fiable en nuestro proceso de forja pero se nos queda una incertidumbre ¿qué ciclo térmico debo aplicar? y aquí es la segunda singularidad que incorporamos a esta digamos presentación la primera la forja rotativa la segundo caso singular es que en lugar de utilizar el tratamiento térmico en pieza aquí lo hemos enfocado a utilizar el tratamiento térmico en un utillaje es decir ¿qué ciclo debo aplicar para que al final consiga la dureza específica que va a hacer que los requerimientos del proceso se mantengan y que sea una situación estable? bien lo que hemos hecho es utilizar FORGE para poder aplicar este tratamiento térmico sobre el utillaje entonces FORGE en sí mismo este software en concreto tiene un generador de los diagramas TTT generamos ese diagrama TTT en este caso era para un material de utillaje específico un 2365 un H10 pero digamos que la aplicación en sí misma para estos materiales digamos convencionales el ciclo térmico que podemos conseguir es más o menos obvio pero cuando nos tratamos de nuevos materiales de utillaje es aquí donde es realmente representativo la aplicación de este generador entonces generamos esa TTT y lo que hacemos es comparar con los diagramas digamos reales y por qué digo comparar porque el generador de TTT del diagrama TTT digamos está concebido para materiales poco aleados entonces a la hora de generar ese input que necesitamos para la simulación pues vamos a encontrar discrepancias con el diagrama real entonces en este caso en concreto lo que hicimos es un trabajo de ajuste del diagrama TTT para que se correspondiese con las curvas reales una vez que el input lo tenemos ya ajustado y confirma digamos el comportamiento del material real podemos ver los outputs que tenemos de ese tratamiento térmico podemos simular pues en este caso tenemos la simulación que contempla desde la fase de calentamiento al igual que en el caso anterior que hemos visto con pieza ahora lo vemos con utillaje es decir podemos simular cómo evoluciona la temperatura partimos de una fase ferrita perlita se va calentando cómo se transforman las diferentes fases de eustenita y luego ya en el caso del temple cómo migramos digamos a esa fase que nos va a permitir martensita en este caso que nos va a permitir tener esas propiedades mecánicas que buscamos desde el inicio no solo la fase de calentamiento y temple sino que bueno pues es habitual tener unas etapas posteriores vamos a decir una etapa posterior en la que contempla tres revenidos en este caso efectivamente también contemplamos esta parte en simulación entonces bueno pues al final puedes ver la evolución de fases o incluso aquí no está contemplado pero la parte de revenidos esa liberación digamos de tensiones la podemos ver reflejada en los resultados finales con lo cual ¿qué obtenemos al final? pues tenemos un mapa o una foto o una imagen de esa digamos temperatura final que al final nos va a condicionar en cierta manera cuáles son las fases que tenemos transformadas y sus porcentajes y efectivamente el valor que nos va a decir exactamente cuál es el pasa no pasa es el de dureza y ese es el resultado que podemos obtener es decir en este caso es un caso particular de cómo aplicar el tratamiento térmico en lugar de una pieza que es digamos la forma más convencional hacerlo en el utillaje bien el siguiente caso si recordáis hablábamos ¿vale? aseguramos especificaciones de pieza ahora queremos definir asegurar que el utillaje alcanza la dureza con el tratamiento térmico y el ciclo que realmente hemos estimado pero necesitábamos también que esa máquina fuese robusta y fiable ¿vale? pues como ¿qué nos traemos del proceso? es decir ¿cuáles son los resultados del proceso que nos ayudan a definir esa máquina? bueno pues como decíamos inicialmente el utillaje superior necesita tener un ángulo de inclinación ese ángulo de inclinación generalmente varía dependiendo incluso del tamaño de pieza que buscamos es decir cuando el ángulo sea mucho más pequeño el contacto será mucho mayor y se acercará a la forja convencional cuanto mayor sea esa superficie de contacto es menor pero nos introduce digamos una ventaja añadida que es de conseguir geometrías finales más cercanas a la pieza real entonces esa idoneidad es decir ese ángulo si nos conviene tener un 2 un 5 un 8 nos viene dado digamos de los parámetros de proceso entonces nos va a ayudar a definir pues la parte superior esa mesa móvil que al final es una incertidumbre en sí misma pero que el proceso nos ayuda a especificar ¿qué nos da también la simulación de proceso? pues nos da también los esfuerzos es decir el esfuerzo digamos en el sentido vertical el de movimiento de traslación vertical pero también podemos tener esfuerzos radiales entonces ese valor lo que nos ayuda es no solo a dimensionar la propia estructura de máquina sino también a definir ese tonelaje máximo de máquina que necesitamos y evidentemente hay una serie de componentes aparte de la propia estructura en sí misma que son los rodamientos y que también es preciso dimensionar la forja rotativa en sí introduce algo adicional con respecto a la convencional y son las revoluciones por minuto y el par motor que nos demanda esa pieza esto finalmente va a ser un output de la simulación de proceso vital para poder definir cuál es la potencia del motor otro que aquí no lo hemos contemplado es la fuerza de expulsión es decir no solo terminamos con la definición del proceso y el proceso en sí mismo comprobamos la pieza sino que también esa pieza hay que expulsarla pues esa pieza esa fuerza de expulsión puede ser X y ese X va a ser la variable que nos va a ayudar a dimensionar cuál es el equipo hidráulico neumático qué capacidad tiene que tener para que al final todo el ecosistema vamos a decir funcione de manera estable en definitiva y para no para dar paso ya a mi compañera Eva con la parte de inyección de aluminio no podemos ver digamos la definición del proceso de forma de manera unilateral sino que al final para que esto se mantenga de una forma robusta tenemos que tener en cuenta diferentes eslabones de la cadena de valor entonces en este caso tenemos material tenemos proceso tenemos máquina y tenemos utillaje y sin más pues doy paso a mi compañera Eva bien gracias Sonia tenía un pequeño problema aquí con el control efectivamente yo voy a hablar acerca de modelos híbridos en los que vamos a combinar modelos FEM con modelos tipo CALPAD o con modelos tipo de Machine Learning y concretamente voy a mostrar algunas especificaciones para el sector de la fundición bien voy a comenzar haciendo una introducción a los distintos tipos de modelo únicamente para mostrar un poco las grandes diferencias que existen entre ellos y después ya pasaré a explicar algunos ejemplos de modelos híbridos en los que combinamos FEM y CALPAD y modelos híbridos en los que combinamos FEM y Massa en la MEN bien comenzando con los modelos FEM pues bueno después de las estupendas presentaciones de mis compañeros creo que no queda mucho más que decir únicamente si me gustaría incidir en el hecho de que se trata de modelos basados en la física es decir cuando nosotros le damos al programa al botón de resolver el programa internamente lo que va a hacer es resolver las ecuaciones que rigen el fenómeno físico a modelar es decir principalmente en el caso de la fundición la transmisión de calor y la dinámica de fluidos en el caso de los modelos CALPAD también estamos hablando de modelos que están basados en la física pero en este caso son modelos de tipo termodinámico en este caso los datos principales que tenemos que introducir en el programa es la composición química de nuestra aleación y en función del cálculo que queramos hacer pues también necesitaremos añadir otros datos como temperaturas velocidades de enfriamiento tamaño de grano bueno dependiendo un poco el cálculo este tipo de programas lo que hace es que a partir de las leyes de la termodinámica y a partir del potencial químico de los elementos que forman la composición de nuestra aleación nos va a poder determinar las fases existentes y sus proporciones y nos proporcionará diagramas como el que estamos viendo aquí donde podemos ver las distintas fases que se pueden formar también nos puede proporcionar información acerca de la curva de solidificación tanto la curva de solidificación de cada una de esas fases que es esto que vemos aquí como la curva de solidificación de la aleación en su conjunto y también nos puede proporcionar propiedades de la aleación propiedades termofísicas por ejemplo aquí estamos viendo la curva de la densidad en función de la temperatura y también podríamos obtener otras propiedades como por ejemplo la conductividad térmica la entalpía etcétera y en algunos casos incluso se puede conseguir ciertas propiedades mecánicas como por ejemplo la predicción del límite elástico o del valor de dureza de la aleación en el caso de los modelos de machine learning o los modelos basados en datos son modelos radicalmente diferentes a los anteriores en el aspecto de que son modelos que no están basados en la física sino que están únicamente basados en datos empíricos ¿qué quiero decir con esto? bien imaginemos que nosotros tenemos esta nube de puntos que vemos aquí y queremos obtener un modelo basado en esos datos que nos permita realizar predicciones lo que podemos hacer por ejemplo es realizar una regresión lineal de estos datos bien pues esta recta que vemos aquí la ecuación de esta recta concretamente sería nuestro modelo basado en estos datos porque con esta ecuación nosotros ya podemos realizar nuevas predicciones y para distintos valores de x podemos obtener los valores de y correspondientes ¿cuál es la gran diferencia entre esta aproximación y la de los modelos anteriores? bueno pues que aquí para obtener esta ecuación nos da igual si estos puntos x e y representan una relación tiempo-temperatura una relación tensión-deformación o una relación entre los euros facturados y las piezas fabricadas es independiente únicamente son unos puntos x e y y es un ajuste puramente matemático que no tiene en cuenta de una forma explícita el fenómeno físico que queremos modelizar bueno el ejemplo que yo he puesto aquí de una regresión lineal bueno es un ejemplo un poco un poco simplista para bueno con un objetivo didáctico luego generalmente pues en los procesos industriales suelen ser mucho más complejos y una regresión lineal pues muchas veces no suele ser suficiente para recoger toda esa complejidad y tendremos que ir a modelos más complejos modelos de mass and learning existen muchísimos tipos distintos pues desde redes neuronales modelos bayesianos modelos de regresión como el que hemos visto árboles de decisión modelos de deep learning que están ahora muy en boga bueno en función un poco de los datos que tengamos y de qué es lo que queramos predecir tendremos que ver un poco qué tipo de modelo puede ser más adecuado en nuestro caso y seleccionar el más adecuado entrando ya en lo que son los modelos híbridos si me gustaría en primer lugar poner un poco en contexto los diferentes tipos de hibridaciones cuando hablamos de hibridaciones entre modelos FEM y modelos CALFAD sobre todo nos estamos moviendo en el ámbito de la ingeniería computacional de materiales es decir sobre todo lo que nos va a interesar es analizar el material en sí mismo ver cómo solidifica ver qué fases se forman qué granos qué tipo de dendritas qué tamaño de grano y luego muchas veces en una aproximación multiescala ver cómo influye esas características microestructurales en el comportamiento macro de la pieza bien sea durante su proceso de fabricación o bien sea durante su uso en servicio en cambio cuando hablamos de hibridaciones en las que mezclamos modelos FEM con modelos de Massive Learning sobre todo nos estamos moviendo en el ámbito de la industria 4.0 y sobre todo en aplicaciones del estilo de los Digital Twin o Gémeros Digitales entrando ya con lo que son los modelos FEM y CALFAD si consigo pasar la transparencia que no me está haciendo mucho caso este es un poco el esquema más habitual de hibridación que nos podemos encontrar por una parte tendríamos nuestro modelo CALFAD el cual alimentamos con la composición química de nuestra aleación y a partir de ahí el modelo nos proporciona información sobre propiedades de material que necesitamos para realizar nuestra simulación de llenado y solidificación por ejemplo como decíamos antes la curva de la densidad en función de la temperatura la curva de la conductividad térmica de la entalpía la curva de fracción sólida etcétera por otra parte eso nos va a permitir realizar una simulación con unas propiedades de material más precisas más ajustadas a nuestra aleación concreta que si tenemos que obtenerlas de algún handbook o de la bibliografía donde no siempre vamos a obtener exactamente las propiedades de la composición que nosotros estamos utilizando por otra parte el modelo CALFAD también nos puede proporcionar información acerca de las fases que se van a originar y de determinados parámetros relacionados por ejemplo con la cinética del crecimiento de grano que nos permitirán poder realizar la simulación de microestructura y a su vez estos dos modelos pueden estar acoplados entre sí de forma que el modelo de llenado y solidificación aporta información sobre las velocidades de enfriamiento al modelo de microestructura para que sea más preciso y el modelo de microestructura aporta información sobre las transformaciones metalúrgicas a nuestra simulación macro de llenado y solidificación voy a mostrar ahora un ejemplo de aplicación de este tipo de hibridación en un caso real concretamente es un caso de fundición nodular donde el objetivo era mejorar las propiedades mecánicas mediante la modificación de la composición en este caso nosotros definimos inicialmente qué elementos de la composición eran los que queríamos variar un poco basado en nuestra experiencia en nuestro conocimiento experto metalúrgico y a continuación realizamos un diseño de experimentos con distintas variaciones de esos elementos que habíamos determinado y obtuvimos un diseño de experimentos con un total de 1030 casos a continuación con el modelo CALFA realizamos las simulaciones correspondientes a la composición química de cada uno de esos 1030 casos y obtuvimos las propiedades de material correspondientes y ciertos parámetros para realizar esas simulaciones macro y micro a continuación realizamos esas simulaciones tanto la macro como la micro en este caso estaban acopladas y obtuvimos como resultado las propiedades mecánicas para cada una de esas composiciones que habíamos definido en nuestro diseño de experimentos y por último aplicando ciertas herramientas de analítica ya pudimos pasar a analizar cómo era la influencia de esas variaciones de la composición en las propiedades mecánicas del material por ejemplo aquí estamos viendo la relación entre el límite de rotura y el porcentaje de silicio aquí el porcentaje de carbono bueno fuimos analizando de forma que podíamos diseñar la aleación que nosotros queríamos buscar la composición que más nos encajaba con lo que queríamos obtener y respecto a la un poco a la validación de los resultados experimental simulación pues bueno como podemos ver aquí los resultados encajaban bastante bien con un error del 5% que bueno para un cálculo de este tipo está bastante bien entrando ya en lo que es la modelización la hibridación entre modelos FEM y modelos de machine learning bueno aquí las posibilidades de hibridación también son muy elevadas y dependerá mucho de qué es lo que queramos qué es lo que queramos obtener cuál sea nuestro objetivo por qué hacemos esa hibridación cuando nuestro objetivo es mejorar nuestras predicciones los esquemas de hibridación más habituales son los que muestro aquí por una parte tendríamos nuestro proceso de fundición con una serie de sensores que nos estarían proporcionando datos acerca de ese proceso de fabricación y esos datos los utilizaríamos para realizar nuestro modelo de machine learning un modelo de machine learning basado en datos que nos permitiría obtener o bien una cierta información sobre propiedades del material que antes no teníamos o más precisa o bien determinadas condiciones de contorno sobre las que teníamos también menos información y esa información que nos ha dado el modelo de machine learning nos permitiría introducir esos datos en nuestro modelo FEM más ajustados a lo que es la realidad del caso concreto de forma que podríamos tener finalmente una predicción del modelo FEM también más precisa y más ajustada a la realidad la otra la otra opción es esta que vemos aquí donde también partiríamos de los datos que estamos obteniendo en nuestro proceso de fundición pero en este caso lo que haríamos es realizar un modelo de machine learning que sea complementario a nuestro modelo de elementos finitos a nuestro modelo FEM de forma que el modelo FEM nos esté prediciendo por ejemplo un tipo de defectos y el modelo de machine learning sea capaz de predecirnos otro tipo de defectos que el modelo FEM no es capaz de predecir por ejemplo y de esa forma tendríamos una predicción también más amplia más exacta porque tendríamos más información podríamos predecir más tipos de defectos el siguiente tipo de habilación más habitual es cuando nuestro objetivo no es tanto mejorar la predicción como acelerar el tiempo del cálculo poder conseguir predicciones en tiempo real o casi en tiempo real en este caso generalmente lo que se hace es partir de un modelo FEM y también en algunos casos de datos experimentales con ese modelo FEM generamos una serie de datos que luego los utilizamos para generar nuestro modelo de machine learning y este modelo de machine learning el cual es capaz de realizar predicciones de una forma muy rápida es el que incorporamos en nuestro modelo digital twin que nos hará las predicciones en tiempo real bien ¿cómo se puede utilizar esto en un caso un ejemplo de uso? bueno este es un ejemplo de uso de un sistema de predicción y recomendación en tiempo real concretamente aplicado a la inyección de aluminio a high pressure broadcasting nosotros tendríamos aquí nuestro proceso de fundición en este caso como decía inyección de aluminio tendremos una serie de sensores que nos estarán captando la información de ese proceso de fabricación y un sistema de captación y almacenamiento de esos datos que nos genera todas esas señales que estamos captando tendremos un sistema de monitorización que nos permite visualizar qué es lo que está ocurriendo y hacer una cierta analítica de los datos de forma descriptiva para ver lo que está pasando y después también tendremos un modelo predictivo que es el cual es capaz de captar esas esas mediciones que estamos realizando en nuestro en nuestro proceso de planta coger esos datos reales realizar predicciones en base a esos datos reales que están ocurriendo en nuestro proceso y con eso realizar su predicción si la predicción nos indica que todo va bien y que la calidad de la pieza se va a mantener dentro de los parámetros que nosotros hemos definido pues no haríamos nada y seguiríamos fabricando normalmente y en caso de que la predicción nos indique que la pieza va a estar fuera de esos parámetros de calidad lo que haríamos es combinar este modelo predictivo con un algoritmo de optimización el cual sea capaz de decirnos qué cosas podemos modificar en el proceso para volver a meter la pieza dentro de los parámetros de calidad que nos habíamos marcado bien ahora voy a mostrar un poco el ejemplo de cómo desarrollar un sistema de este tipo de predicción y recomendación en tiempo real y como decía aplicado a la inyección de aluminio en este caso en primer lugar lo que hicimos fue a partir de un modelo FEM en el cual reproducíamos nuestro caso de uso y este modelo FEM nos da mucha información por una parte nos da información por ejemplo acerca de en qué zonas es más interesante que coloquemos los distintos sensores para tomar mediciones o nos da información acerca de qué variables predictoras son más interesantes para realizar las predicciones que queremos a continuación a partir de las variables predictoras que habíamos definido y el rango de condiciones de operación de cada una de esas variables lo que hacemos es un diseño de experimentos un diseño de experimentos en el que obtenemos un montón de posibles casos de fabricación con distintas condiciones de proceso distintas temperaturas de mole distintas velocidades etcétera bien todos estos casos que tenemos en el DOE los ejecutamos con la simulación numérica realizamos cada uno de esos casos con esas distintas condiciones de proceso y extraemos los resultados de interés los resultados que queremos predecir que pueden ser faltas de llenado pueden ser resultados relacionados con la porosidad con la microstructura con las propiedades mecánicas lo que sea y posteriormente con todos esos datos que teníamos tanto los para cada caso de uso las distintas condiciones de proceso junto con los resultados que hemos obtenido de la simulación todos esos datos los utilizamos para generar nuestro modelo de Massive Learning nuestro modelo basado en datos una vez ya tenemos el modelo basado en datos pasamos a realizar a implementar esa captación de datos ya en planta realizamos una serie de ensayos experimentales para poder ajustar y perfeccionar nuestros modelos y por último ya lo integramos todo en el sistema de predicción y recomendación del proceso online de forma que tendríamos nuestro modelo de Massive Learning que hemos generado principalmente a partir del modelo FEM lo combinaríamos con el sistema de monitorización para que se entiendan entre ellos y el sistema de monitorización envíe los datos al modelo de Massive Learning y este prediga a partir de esos datos y con el algoritmo de optimización que entraría en funcionamiento únicamente en caso de que la fabricación de que la pieza estuviésemos prediciendo que no va a tener la calidad que deseamos y de esa forma ya tenemos implementado nuestro sistema de predicción y recomendación del proceso online porque el modelo de Massive Learning sería capaz de hacer esas predicciones en tiempo real aunque sean procesos rápidos como es por ejemplo la inyección de aluminio donde una de la fabricación de una pieza pues es cosa de un minuto o dos minutos depende de la pieza y por último este sistema de predicción y recomendación se puede instalar tanto en máquina local aquí tendríamos un ejemplo de interface donde veríamos por una parte las condiciones de proceso que es lo que está ocurriendo la predicción de calidad de la pieza y aquí la parte del recomendador que nos indicaría qué cosas podemos cambiar en caso de que veamos que la calidad no es suficiente o también se puede hacer una implementación vía servicio web de forma que ya en un único ordenador o en varios podamos tener acceso a lo que está ocurriendo en distintas máquinas y también pues bueno poder realizar algo de analítica con esos datos y bueno trabajarlos como consideremos adecuado y por mi parte eso es todo porque creo que ya me he pasado el tiempo así que bueno si hay alguna pregunta estaré encantada de contestarla gracias bueno muchas gracias a los tres por vuestra presentación como decía Eva vamos bastante ajustos de tiempo porque eran tres presentaciones y bueno está siendo un poquito más largo de lo habitual os voy a intentar transmitir al menos una pregunta a cada uno de las que nos han ido llegando y lo que sí os animo es en los que os quedéis todavía con algunas dudas o ciertas preguntas sin resolver como os he puesto ya los emails de cada uno de mis compañeros en el chat pues se las podéis hacer llegar directamente sin ningún problema entonces bueno la primera de ellas Juan es para ti y nos preguntan ¿cómo validáis los resultados que has mostrado en torno a la simulación? Vale pues en cuanto a la simulación como he comentado durante mi presentación en la planta se hizo una serie de medidas en el campo magnético y luego se hizo un ajuste del modelo con esas medidas de forma que la parte del campo magnético lo teníamos bien validado en base a esas medidas para el tema del proceso de la solidificación del acero básicamente lo que hacemos en la solamente es durante el proceso de fabricación vamos con una cama termográfica solemos hacer medidas de temperatura allí donde es posible sobre todo generalmente es en la zona de desado de forma que podemos evaluar digamos cómo es la extracción de calor a lo largo de toda la línea al final de la línea y también si es posible a veces aunque eso no les gusta mucho a los fabricantes de los productos de acero cuando se produce una rotura de línea lo que se produce es un agujero en la capa solificada normalmente a la salida del molde entonces lo que se hace es el acero líquido se evacúa y se desparrama pero para nosotros nos viene bien porque se queda la concha exterior de la capa solificada entonces esa concha exterior se puede cortar se pueden analizar los espesores y medirlos y se pueden contrastar contra los espesores que predice el modelo de forma que podemos ajustar la extracción de calor del molde además también dentro de las máquinas se controla el delta T del agua de la extracción sobre todo en el primario y con esa extracción con el caudal y con el delta T del agua se sabe el calor que extrae realmente el molde y ese es un dato que en la simulación también se obtiene otras cosas como está distribuido esa distribución puede ser diferente un poco diferente pero con el modelo que hemos hecho pues se ajusta bastante a la realidad entonces esas son las maneras que tenemos para digamos de alguna manera validar las simulaciones sobre todo concretamente en el proceso de colada continua muchas gracias Juan por la respuesta creo que que ha quedado clara la pregunta que nos han hecho por otra parte Eva una pregunta dirigida a ti nos hace nos preguntan si la metodología que has presentado es extrapolable a otros materiales diferentes y también a otros procesos de fundición Sí efectivamente se puede extrapolar a cualquier otro tipo de material que usamos en fundición tanto fundiciones aceros superaleaciones aleaciones de aluminio si no hay problema y en cuanto a otros procesos de fundición que no sea el high pressure diecasting también lo único que bueno hay que adecuar los sistemas sobre todo los sistemas de sensórica y medición pues bueno un poco a cada proceso no es lo mismo si el molde es permanente que si no es permanente pero sí que es extrapolable sin ningún problema Gracias Gracias Eva por la respuesta y para finalizar Sonia una pregunta que no tiene tanto que ver con los modelos de simulación sino con el proceso que mencionabas de forja rotativa ¿Qué ventajas o por qué utilizar la forja rotativa frente a la forja convencional? nos preguntaban Bueno pues como os comentaba inicialmente al final el hecho de trabajar sobre un área de contacto inferior digamos a la totalidad que si aplica la forja convencional hace que podamos llegar a geometrías finales mucho más cercanas a las objetivo vamos a decir entonces por ejemplo igual intuitivamente lo que os viene a la cabeza serían geometrías de revolución también hemos probado utilizar geometrías así simétricas intentando buscar en el utillaje digamos esa propia simetría o ese aspecto de revolución con multipiezas en el mismo utillaje hemos aplicado la forja rotativa para sacar lo que convencionalmente digamos en piezas dentadas se forja una preforma y en cierta medida los dentados van mecanizados en un proceso posterior pues la forja convencional te permite llegar a tener un predentado evidentemente no eliminas al completo el mecanizado posterior pero sí el desbaste principal entonces de alguna manera el hecho de tener ese ángulo de inclinación esa superficie de contacto menor esa deformación incremental la ventaja es eso alcanzar piezas finales con unos esfuerzos de prensa inferiores a la forja convencional gracias Sonia por la respuesta bueno hemos consumido el tiempo y hemos superado además el tiempo previsto con lo cual como os comentaba daros las gracias tanto a los tres por vuestra presentación como a los asistentes por haber podido contar con vosotros y en especial a los que la semana pasada también estuvisteis conectados y como os decía las preguntas que no hayamos podido resolver por favor hacérnoslas llegar sin ningún problema directamente a nuestro email por otro lado en breve vais a recibir una encuesta para valorar la sesión y que nos ayude a mejorar próximas ediciones recordaros que la semana que viene podréis disponer del vídeo completo con toda la presentación en nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar también otras presentaciones realizadas y lo que sí quería dar también las gracias es a todos nuestros compañeros de marketing que no los estáis viendo que están por ahí detrás que llevan tres meses dejándose la piel organizando estos tipos de charlas de manera diaria y quería también pues darles las gracias a ellos que están por ahí haciendo que la producción sea posible y organizando todos vuestros contactos pues sin más daros a todos las gracias por vuestra asistencia y esperamos que haya sido de utilidad lo que os hemos mostrado hoy y por supuesto totalmente abiertos a debatir con vosotros cualquiera de las dudas que os hayan quedado sin resolver muchas gracias a todos y hasta pronto ¡Gracias!